Música Mucho gusto, buenos días, mi nombre es Omar Rafire, reciclador habitante de calle Estamos aquí en Soacha, Bogotá, al lado de acá de la estación de la dispensa de Transmilenio A las personas que vemos acá, somos un grupo de recicladores También hay de las organizaciones de lo que se ha hecho en Soacha Estamos protestando por la empresa que se llama Urbacer Urbacer es una empresa de reciclaje que lleva como 6 años Lastimosamente por mi parte no saben trabajar, no nos dejan reciclar a nosotros Nos han quitado hasta el reciclaje de las manos Están formando otra compañía aparte de ellos Donde están engañando a la gente, diciéndole que le van a pagar más, que les van a dar esto y lo otro Y quieren como privatizarla para ellos Hoy en día ya no nos dejan reciclar como deberíamos hacerlo Se ponen bravos que porque a veces toca romper la bolsa para sacar el material Pero la gente no se concientiza a ayudarnos Están cogiendo el archivo, lo pican, lo revuelven con el papel higiénico, la mierda del gato, la mierda del perro Es para que la gente también se concientice y nos colabore Muchísimas gracias amigo, entonces estamos acá en Soacha Con linda con bosa Pero más que todo las protestas son recicladores de Soacha Bueno mi hermano, muchísimas gracias